¿Todo listo ya? ¿Todo listo ya? ¡Iniciamos buenas noches! ¡Poderoso! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos hoy! ¡Y este es el sabor! ¡Suéltame, muñeco! ¡Llegó la María Martí! ¡Pero ahora! ¡Internacional! ¡Internacional! ¡Incavanga y chao! ¡Ahora mío! ¡Insta noches! ¡Buenita mamola! ¡El famoso bombillo! ¡Para el más precioso, chambo y ghibli! ¡El canario y camarón! ¡El coñete y el chisillo! ¡El rocha! ¡Para el choco Pikachu! ¡Producciones de D&D! ¡Famoso John Manny! ¡Ahora! ¡Inplantando modas! ¡Se han vestido con el más impresionante! ¡El famoso verde! ¡Para mío, Luguel y Breve! ¡Para el chivo con el fin! ¡El famoso verde! ¡Coma de casa! ¡Canta Mariana de Crelucas! ¡Bienvenidos hoy! ¡Hola! ¡Y con la notana solidera! ¡Salvaquín de Crelucas! ¡Mi compadre Luis! ¡Como siempre la propia! ¡Para la venga Siria! ¡El sabor se ruso allá en el cielo! ¡Solidero con la Melo TV! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Y si se vengo a la mania! ¡Para ver maldito amigo! ¡Proso! ¡Para rechaz! ¡Presarco así lo mando! ¡Con las compras de la chica que digan! ¡Mañana la alborrolla! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Al grito de sabor! ¡Como! ¡Pania! 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 ¡Para la bella Londra! ¡Y su amor, amor, amor! ¡Para Rico, Daniel y Sarekid! ¡Para David! ¡Pilá! ¡Para el lóndra Miguel y Juan! ¡Para Luis, el bello y Gabriel! ¡Pano! ¡Mañana y Tatuja! ¡Para Carlos Chávez y todas las familias de Vox! ¡La familia es Vélez! ¡Y siempre con la familia! ¡Para Carlos Junior! ¡Para él tiene su famoso Vox! ¡Presir! ¡Y la mano a la piedra! ¡El sonido somos veneno! ¡Como siempre con la familia! ¡Llego el famoso César! ¡Lentra con la familia! ¡Y esta noche! ¡Michelada se enseña! ¡Para la bella Siria! ¡Y la hermosa que sigue! ¡Mañana y Tatuja! ¡Bienvenido soy! ¡Taniel de travieso! ¡Para todos los culines 28! ¡Siempre es magia! ¡El galón de Zacatea de Sur y Tres! ¡El mambo cerecito! ¡Este pin de gales! ¡Y los mija! ¡Mañana y Tatuja! ¡Hombre de la iglesia! ¡A bendecirme y Rosario! ¡Mendigo yo conozco a tu maldito barrio! ¡Donde el barrio vano! ¡Oh! ¡Los chicos chicos! ¡Mañana y Tatuja! ¡Los chavacos de Cerro! ¡Botos! ¡Almas sonrideros! ¡Para chavacos prenses! ¡Para todos MX! ¡Para Chico revelación! ¡Para Chico revelación! ¡Angel manía! ¡Para los magos en su acción! ¡Decepcionados! ¡Avistamos lleve! ¡Rasa unida! ¡Y los reyes de la rima! ¡El famoso gato! ¡Para muchos chavacos chicos! ¡Dicta! ¡En la noche! ¡Vaya partidamos casi con la copia! ¡De la chica que le encarga! ¡Para la bala de San Juan! ¡Juaco! ¡Juegos chicos! ¡Samón! ¡Para! ¡Para el vivo! ¡Que regresa con la faña! ¡La chica y la junior! ¡Amor! 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 ¡Que regresa con la faña! ¡Ay! ¡Ambal! ¡Que regresa con la faña! ¡Y toda la doble jefe! ¡Para ver las leyes del maldito imperio! ¡Y se ven con la faña! ¡Para! ¡Llegaron los magos! ¡Para ver las siete vivos! ¡Esta que aquí! ¡Para el otro arcocho! ¡Para el bicho rando de Yzobe Giovanni! ¡Para! ¡Para todos los viejos chus! ¡Sanon! 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 ¡Chingo! ¡Y se ven con la faña! ¡Ana! ¡Que regresa con la faña! Año 97, con Marcito Rojas, para México y Salme Roseme, las famosas, la ropera solidera, Dicen, ahora, el pozo Marilú, Salmasín de Pelucas, esta noche, la historia continúa, para otros chulos, chuchos, primos, amigos, a las huepas, las recibe todo el siglo, orgullosamente, y siempre con la fania, la traducción del disco, vamos, nos vemos con mi compadre, con el 12, todo confirmado, el impresionante Omar Rojas, es un orgullo y todo un placer contigo, Marcito, volvernos a ver, para el famoso Chucky y todos los compañazos, el famoso Sato, el bomba, sencillo, para el guapo de Serrené, los niños brothers, Salico siempre patia.